Música ¡Ey la fecha! ¿Qué tal estáis? Aquí soy yo Soy el osito más patito De todo Darkgame No de la Minecraft Pero otra vez dije Minecraft Y no lo debería Estamos en Darkgame, señores Vamos a la vez Minecraft A tu ritmo, Gona A tu ritmo, eh Tranquilo, eh Es que hay que concentrarse, tío Hay que pillar bien la cabeza Pasa bien, tío Porque... ¡WOW! Este mapa, tío ¡WOW! 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 Yo no os veo las cabezas bien, eh Vaya, que pene Yo tampoco Me sabe mal, eh Si, tío, puede ser ¡WOW! ¿Qué? ¡Madre mía, niños! ¡Madre mía, el Gona, chaval! Pues mira, Gona El Lu es el de blanco Como os puedo comprobarlo Lu es blanco Yo soy gris Yo no sé dónde estoy Vale O sea, no ves las cholas, Gona No te veo a ti, Lu y a Sara No le veo las chorras Porque a Alexo sí le veo Porque yo soy mejor Porque voy a ir a por ti siempre Entonces el juego va a saber ¡WOW! ¡WOW! Lo que te ha hecho el almuerzo Rodríguez ¿Qué pasa? Vamos a cagarnos, eh El almuerzo no Eres un blanco casi ¡Muyo! Hombre, si blanco soy Un moreno no estoy ¡WOW! 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 Me voy a morir y no se porque ¡Uy, tío! Y se le queda en la cabeza En plan Superfine, ¿Ve? Superfine, sí It's the final countdown, Nino 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 ¡Ah! Oiga, oh, my friend Me cago en tu madre tío No tengo las balas ¡SIIIIIIIII! ¡Qué suerte tiene, chaval! Rompiendo puertos desde 1987 187 No Cuidado No Hijo de Chavales La barra esa de dinamita Para que la lance No se WTF Me quemo Vale De puta madre Genial Perfecto No Y no ganamos No Yo tampoco 7-0 3 points El Gona lleva 5 5 llevo Está jugando Gona solo 5 points Tu y yo ya sabes Esa era tu y yo A tope Te quiero Viva Venga hasta luego Un martillo perfecto Mira el puto Gona El puto Gona Puto Gona Ojo Que guapo Está guapo Que guay tío Madre mía Como estaba guiando el colega No se de que me hablas Osea te estoy dando con el martillo y nada Vale venga Pero que falso tío que falso Fuck you Yo tambien te estaba disparando Mira mira como parece regalos Si WTF Buopisimo Gracias amigo Smile bitch Joder chaval Pero enserio No Like y favoritos Para mi es lo mejor Joder No te arrepentirás Esto es lo de live Que tu dispares antes que yo Nada sana no te preocupes Tienen jugando ellos Y yo ya no tengo mesa Y yo ya no tengo mesa Jajajajaja El pique eh Hombre cagado tío es que es un pique sano tío Eso no funciona No funciona A ver No osea Estoy haciendo el pua y no Esta es buena Ehh Hola porque estamos dos exos Porque eso es lo que tiene el libro del sacerdote Esa pistola cual es tío Esa pistola cual es tío Ah mira Mata eh Pero como que malita Uy Jajajajaja Lo estoy fipando de verdad Joder 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 Que combo Muy bien Joder Cope Mas Ve Cope Si Jajajajajajajajajajajaj Esa pistola es lo mejor Lo mejor del mundo Best pistola ever OU inimitando frecuencia OU Damn F*** You Ostia que pro Que vas No, 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 No... jajaja mira yo no Gona contenta muy bien ND MIRDA me lia uno para que acaba esto tío ya 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 ademas Hola Madre mía niño En serio Se ha suicidado sola Uy Espera loser Es el caja apocalipsis Es el caja apocalipsis Madre mía tío Espera toma Que me dejes Que me dejes Que haces No A ver tío tengo que coger otra arma Es que si no es imposible Que no hay más Con la flor Mátale Es que te vas para atrás Va a ser infernal tío Uy que bueno Uy Te podré matar con alguien No No Madre mía tío Es imposible o que No puedo Que asco De nada La partida mas Ya ves Toma Que que Mira lo Mira lo Se ha quedado el último En la habitación Y dice ahora Para arriba y para abajo Amigos Esto es chungo que flipas No te flipes Para abajo Pero eso es imposible No es imposible Si Estoy asustado Muy asustado Seis puntos El gola por lo menos Como nueve La sala uno No lo se Mira la morse a cuatro La mejor gana tío Había empate Si señor Hola Voy a remontar Estoy ahí Amigos Perfecto Tío Ah bueno te puedes quedar aquí Me agacho sin querer Joder Mira el tío con el pollo en la mano Ahí te tiene tío Eres tú tío en la mano Estoy calentito Orejas calientes Alguien ha perdido la cabeza Uy Madre mía tío Merda Madre 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 Me cago en la No Los dos a por mi Pero que es esto Vaya que se quema la vida Se quema la vida ¿Hombre que se va a quemar? Venga que hay un escopeta aquí La tío Venga los dos Yo me quedo Épico Era azul No se ¿ Ah repetimos mapa? Ok FTOYO FTOYO ROGUL FTOYO Joder tío que asco de electro No Joder ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La llave de tu corazón! ¡La llave de tu corazón! ¿Qué hay, bien? ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me están esperando a mí! ¡Dad colateral, me! Lo flipo, eh. Estamos mejorando todos en that game. This is fucking awesome. Menos yo, todos. ¡Joder! ¡Déjame en paz! Pero... ¡Joder! Venga, hasta luego. ¡Joder, perra! Está todo contento. Happy birthday to you. ¡No! ¿Esto qué es? Pero bueno, que es súper... ¡Mírala! ¡Será campeón, chaval! ¡Pero será campeón! ¿Lol? ¿Lol? Los láser esos atraviesan. Sí. Pero, Sara, vas a morir. Y lo dios también. Joder, hermano. This is fucking awesome. Bueno, pues yo voy a por el Gona. Como el Gona va por mí... ¡Sí! ¡Pero vamos a ver Gona! No, 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 no. Tuplas. Pero, pero, pero... ¿Y cómo apuntas para arriba? A ver, explícame. ¡Joder, chaval! ¡Mucho cuidado! Con pasajeros de ella, sí. ¡Ah, sí! ¿Cómo haces la morsa? Jajaja. Vale, vamos a ver. Estamos en un lugar muy, muy de flechitas. ¿Dónde coño estoy? Te estás mirando pa'l lupi. Eso es amor. ¿Dónde está? ¿Quién está ahí? No sé. ¿Quién está ahí? No, yo lo voy. Ah, no, tú quieres ser el amarillo. ¡Ale, morsa! ¿Qué le ha pasado? ¡Coño! No, no te quejas. Si tú antes me hiciste a mí lo mismo. No te preocupes, morsa. Mira. ¿En serio? ¿Desde dónde me ha caído esa? Mira, 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 mira. Madre mía. Eres, eres la cosa más asquerosa. Qué lube es esto. Qué individuo me te arrastra, tío. A ver. Esto cómo se hace. Con una gala, la gas. Pero será otro campero, tío. No es campero, es jugar táctico, ya tú sabes. Me voy a jugar táctico a los huevos, compañero. Mira, Sara. Disparate, disparate, dispara, dispara. Uy. Ay. El bicho. Hostia. El metralletal. Blas. A ver, a ver. Vamos a calmarnos, tío. Hay que concentrarse bien. Sí. He hecho un gola, tío. Ay. Vamos a ver, tío. Felicidades, loser. ¿Tú crees? Ah, pues sí. Sí. No ha ganado. Eleven points, bebé. Qué felicidad. Madre mía, Sara. Two points. Two points. ¿Morse? Five points. ¿El de Gona? Oye, el de Gona está ahí. ¿Dónde está? Madre mía. Perfecto, amigo. Perfecto. Perfecto. Así se hace, tío. Mira. Con energía y simpatía. Skip. ¿Cómo que skip? No, no, no. Dejad de celebrarlo, tío. Me cojo el trofeo. Me lo llevo por ahí. Sí, señor. Vea, vea, vea. Lanzame, lanzame. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Jajaja. Bueno, chicos. ¿Os ha gustado este vídeo? ¿Si? ¿Queréis mucho más? Dejadnosos un like que tanto os gusta. Suscribíos a nuestro canal. Los tienes en la descripción. Y nada más. Nos vemos en la pandilla y Lu. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Claro que sí! ¡Hasta luego! ¡Chao!